... ... ... ... ... ... ... ... Messi y Teve flotando e Higuaín como hombre de punta Busquets y Xavi Alonso Iniesta Fábregas y Silva Villa ... Villa el único delantero Camiseta verde tiene Reina El arquero hoy de la selección española De esta pelota la tiene la Argentina Vanega, medio campista sobre el sector derecho Allí va el sueldo cambiazo La primera consideración de JR Nuestro comentarista Para este partido entre la Argentina y el campeón del mundo Este es Messi, que bien puesta para Tevez Por arriba es gol, por arriba es gol Apache, no, Apache querido Por arriba hermano, en la primera Messi, que bien piensa la jugada Que inteligente Tevez Que arranca de atrás, trastabilla El arquero reina, era para el gol Le pegó mal Y el que se viene con la contra es la Argentina Que buen toque para Messi Había sido de Guair, allí va Messi Sigue Messi, llegó Vanegas también acompañando Tevez No hay posición adelantada Llega la picada de la pelota Gol Muy bien Messi Gol Argentina Por fin apareciste A los 10 minutos Lionel Messi Ahí está el mejor jugador del mundo En acción Cerca de la zona donde lo quiere Batista llega Extraordinario Solo un crack de esa magnitud Puede pegarle a la pelota en ese momento Sacando a los dos marcadores centrales Un golazo extraordinario Por favor Vean otra vez la exquisitez Levantó la vista No fue de casualidad Dos veces Así le toca a la pelota Un gol Extraordinario Como la picó Como la picó El jugador Mascherano La pelota la tiene Cambiazo Por allí está apareciendo Messi Jugando permanentemente libre Por cualquier sector del campo de juego Mascherano Intenta Cambiazo Gense Ahora el que toca es el equipo argentino Messi Vanega otra vez Messi Vanega Mascherano Este es el equipo argentino Messi Vanega Sanetti Vanega San Equipo argentino Sanetti con Messi Otra vez Sanetti Otra vez Vanega Otra vez para Messi Guain cortinaba Tebe llegaba Cambio al goleador Villa La Argentina tiene la pelota con Messi Allí va Messi Se acerca Tebe por primera vez Al sector derecho Messi Sanetti Mascherano Messi Autor del primero Dos hermosos goles El mejor jugador argentino Epa Que fuerte Dentro Fabregas Que va a ser amonestado a Messi El segundo Entonces El número 10 No cambia a España Ahí fue Muy fuerte Juegan el mismo campeonato Chicos Muy fuerte Muy fuerte El jugador español Que no está jugando En defensa Que tiene el seleccionado Campeón del mundo Arranca Messi Va Messi Sigue Messi Va Messi Justito Busque Trajein Se hizo sombra Con su mano Que tapaba el sol Messi ahora está apareciendo Por allá El encuentro había sido Con cambiazo El quita Chirano Ah Chirano querida Aparecite vos también Tebe Zanetti Tebe Cortaba Justito Marchena Que es el segundo Central Ahí tiro libre Para España Al Monreal Iniesto Silva Esperan en el área Saben que quitó esa pelota Saben a quien están aplaudiendo Al señor Lionel Messi Un jugador extraordinario Autor del gol Que abrió el camino Trabajando en la última línea Y quitando como si fuese Ojo Figuras en ataque Tebe Si aquí aparece Messi Señoras y señores Se baja el telón De este primer acto En el estadio monumental A los 10 minutos Lionel Messi Puso el 1 a 0 3 minutos después Gonzalo Higuaín El 2 Se había recuperado Allí la toca Messi Por primera vez En este segundo tiempo Epa, epa, epa Zanetti Se fue de largo Pero nadie a su espalda Estaba para recuperar Esa pelota para España Macherano Otra vez La tiene Zanetti Intenta nuevamente Messi Vanega viene acompañando Sigue Messi Allí la tiene Vanega Y allí la tiene Messi Y se viene el equipo argentino Y la pide Vanega Y la pide Higuaín Y la tiene Ahí está la maniobra otra vez Buena devolución de Vanega Qué bien que la encara Messi Vanega que la juega Sobrecambiazo El taco Para este remate Macherano El capitán de la selección argentina Al ladito está Messi Allí está Messi Se viene Jainse Por el otro sector Uy, se calentó Messi Se calentó Messi Se calentó Messi Sí Llega para el surdo de Madrid Gol La primera que tocaba De Marino Qué jugada notable de Messi Ha jugado un partido Extraordinario Ahí arranca en lo individual Ya había sacado Dos o tres jugadores Antes A ver Ahí ponemos la imagen Sí Está en posición adelantada Cuando sale La pelota de Messi Di María Que como uno esperaba Va a jugar Sobre el lateral Señoras y señores Se viene otra vez La selección argentina Hubo infracción No hay ninguna duda De la falta sobre Messi Es amonestado Ahí arranca Messi Como de costumbre ganando Lo toma El defensor es un grosero FAU El que lo comete Intentaba Zanetti Señoras y señores Messi Quiso jugar con el conagüero Mirá lo que le salió Casi para Di María Mucho cambiazo El toque había sido de Messi Se viene lentamente ahora Di María está sobre La izquierda Se proyecta también Heimse Metía Milito La pelota Nuevamente cambiazo Prefiere para Messi Nuevamente la tiene cambiazo Cambiazo Keinze Keinze Falta Falta sobre Keinze Llegó también De Michelis Prefieren salir jugando Los hombres argentinos Daria Navas Cerrándose A partir del sector derecho Empezaba Detendía Quería Alguien la pidió Eso lo estaba solicitando Y va a haber amonestación No Si señores Se viene el equipo argentino Agüero es el único Que está esperando Messi es el que está querido Uy Si pegabas Para el absurdo Dale 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 Alguien se coloca No pudo Escuchaste lo que dijo Lucerne A qué hora se rajan Nueve y media de la noche La mitad del plantel argentino También se va a esa hora Ahí llega Messi Es una buena jugada personal Llegó sin fuerza A esa pelota Se recupera Levanta la vista Y débilmente Sin fuerzas Ya había llegado a esa pelota Que había elaborado él La mandrake Bueno Ovación No sé si por el que entra Y también por el que sale Ingresa con el número 15 Andrés D'Alessandro Se va a ir con el número 10 Lionel Messi Esto es lo que estaba esperando Messi Del público argentino Ahí se va Un enorme jugador No reconocido entre nosotros Ha jugado un muy buen Pero muy buen primer tiempo Hizo un gol magnífico Notable De otro tiempo Casi no juega al fútbol Él está jugando a otra cosa Cuando resuelve De esa manera El aplauso Todavía no hay ovación Pero hay un aplauso cálido Esta vez cariñoso Seguramente el mayor Que le ha tributado El público argentino Al jugador del Barcelona Punto nomás Sí, adelante, adelante Bueno, me parece que te vas muy contento Sobre todo con la ovación Con el aplauso del final Me parece que te lo merecía también El gol Sí, la verdad es contento Fuego contra Campeones del mundo Hicimos las cosas bien Pasamos mucha amargura Y volver a reencontrarlo con la gente Que terminemos de esta manera Bien y todos contentos Algo lindo ¿Puede que lo mejor fue en el primer tiempo? Sin duda Hicimos las cosas bien de entrada Lo definimos rápido Lo definimos rápido Jugamos contra La campeona del mundo Que tenemos la pelota De un lado para otro Intentamos aguantarlo Hicimos uno mal final Creo que hicimos Un partido completo La última ¿Es el comienzo De una buena etapa esta? Ojalá De lo que todos queremos Que la selección argentina Que vaya bien Todos los que estamos acá Queremos lo mejor Y ojalá sigamos de esta manera Diego, felicitaciones Gracias